Música Señor, un cliente, a una barbería, voy a la barbería y busco el hombre, vamos a la bodega del gallo, el muchacho busca el dinero, va a pagarme y se va a un desgato de los amigos de él y me espera en la casa de él. Cuando llegamos a la casa de él, ahí me dice que tenía que darle dinero de ese dinero que me pagó el cliente. Y ahí nos fuimos en lucha, nos fuimos en lucha, tú sabes que yo tenía un problema de salud. Entonces, nos fuimos en lucha, me tumbó, me quiso romper carro y me dio unos cuantos palos. ¿Entonces quién por qué lo hizo eso? Lo hizo estar yuppie, yuppie. ¿Él solicitó un servicio? No, no, no fue el que solicitó el servicio, el servicio lo solicitó otro amigo, un amigo de él. ¿Pero no piensa usted que estaban combinados? Podían estar combinados porque el cliente mío le dijo, mátalo a palos. ¿Le llevaron algo, caballero? No, no me llevó nada porque yo no dejé que me lleven. ¿Así que empezó todo ocurrió eso? Eso fue en David del Valle al William y hacia ahí, al aula monja, donde estaba la maderera moya. ¿Puede narrarnos en el lugar del hecho cuando ustedes llegaron al lugar? ¿Puede decirnos qué ocurrió ahí, qué le manifestaron? Claro, el tigre que me iba atrás a mí, se llama yuppie, vive en la calle, aquí le mata, aquí le mata, al lado de la banca Paulín, entrando por la bodega El Gallo. O sea, pero cuando usted llegó, nadie no desde el principio, ¿cómo fue que pasó todo? Cuando llegué, no fui a buscar tipo. ¿Alto lo fue a buscar? A buscar cliente, sí, a buscar cliente, no a él, pero él es amigo del cliente, el que me iba a golpear. ¿Él le había pagado ya? Sí, el cliente me había pagado ya. Entonces, el tipo vio cuando me pago, entonces me quería, me quería atracar. ¿Cómo califica la situación de la inseguridad en San Francisco de Marpolis? La inseguridad está bien, aquí son dos, tres ladroncitos, lo que pasa es que no se está haciendo nada. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es profesor Aquino de Guardia.